Pues que es que fue un robo que salió mal, a ver qué piensan ustedes, ya agarraron a estos dos tipos, a los asesinos de Paola Salcedo, pero la historia, créanme, sigue estando en el debate con justa razón. Según confiesan, estos sujetos estaban drogando, se les acaba el crack, deciden asaltar, ahí es cuando se encuentran justamente a Paola saliendo de un circo, ella se opone y le disparan seis veces, a ver, seis por un asalto mal logrado, seis veces es querer matar a alguien sí o sí. Disparar tantas veces no es lo común en otros asaltos que terminan mal, ojalá las autoridades definitivamente no le den carpetazo al tema, porque si es que hay algo más que un simple asalto detrás de todo esto, se tiene que esclarecer. ¿Cuál es su opinión? Dejen su comentario.